¡Hola espaldanos! Bienvenidos al diario de Animal Crossing New Leaf Estamos otra vez en un sueño, estamos en Genova Ya sabéis que os dejaré el código de sueño en la descripción del vídeo Antes de empezar me gustaría dar un saludo a Nicole, Toro32, Ify y Pedro Luis Ya está, saludados Y vamos a ver que tal está este sueño Genova en principio tiene que estar relacionado con Final Fantasy VII Vamos a ver si es verdad Vamos a ver cómo está relacionado con Final Fantasy VII Bueno, aquí hay carreteras ¿Esto qué es? ¿Esto qué es? Aquí podría ser por donde van corriendo Cloud y el resto A ver, más carreteras Más carreteras ¡Ay! Me cuelo por aquí A ver, por aquí no hay ninguna casa A ver, a ver, a ver, a ver En Final 7 había tanta agua Hombre, claro, está toda la parte de los mares Pero... Vamos a ver si me acuerdo o no Del juego que esa es otra Bueno, ya sabéis que yo soy muy fan de los Final Fantasy Lo he comentado alguna vez Pero bueno... ¡Ah, mirad! ¡Ah, mirad! ¡Sephiros! ¡Tarararara! ¡Nyaa! ¡Sephiros! Bueno, bien Hemos visto algo de Final 7 ¡Ah, mirad! ¡Mirad! ¡Si va de Sephiros! Sí, sí Que te enteran Todo el mundo Espera Quiero a mi mamá Tanto que le arranque la cabeza Con la espada ¡Nyaa! Maldito psicópata No me gusta nada ese pirote ¡Ah, coñe! ¡Esto sí! Vamos, ¿dónde está la cabeza de la tía? Tiene que estar por aquí Me acuerdo de Zack Bueno, si os estoy pegando spoilers Pues... O sea Oye, sí, 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 sí Esto sí que es súper... Súper Final, ¿eh? Si sabéis un poco la temática, sí Madre mía A esta ya le falta la cabeza Toda esta parte se ve mejor en Crisis Core Que en Final 7 Quizás por los gráficos Pero bueno Yo es que eso me encanta Zack La Tierra Oh, protejamos la Tierra De todo mal El planeta La energía ¡Wow! No, no, pero esta habitación Sí que es Totalmente, ¿eh? Sí, sí, sí Madre mía ¿Qué nos va a salir aquí? ¿Alguien ha dicho vampiro? Sí Oye, pues sí que está, ¿eh? Si sabéis un poco la temática del juego Sí que está, sí Uy, me he saltado a habitaciones Vamos a entrar otra vez Que me he dejado las habitaciones de arriba y de abajo A ver ¡Tap, ta! ¿Quiere entrar? Se fira Para papá Dios, qué ganas tengo de probar El nuevo Teatrillos El Theatrillos Final Fantasy Curtain Call Que no está anunciado aquí Bueno, las habitaciones de la casa Sí, sí, sí Sí que me acuerdo Sí que la verdad Está bastante bien, ¿eh? Está bastante, bastante, bastante bien Dios, la gente Se le ocurren más cosas Sí, 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 sí Sí, 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 sí Aquí es donde se volvió loco Se firo ¡No, no! Soy fruto De cosas malas Tampoco no os quiero Spoilear Final Fantasy VII ¿Me entendéis? Pero bueno Espero no haberos spoileado nada Lo de la cabeza cortada Lo sabe todo el mundo No lo digáis como spoiler Pero ya no digo más Por si acaso A ver Bueno, por aquí Vamos a cotillear ¿Qué hay? Madre mía No sabía que había este Este trasto A ver Me voy a hacer una foto aquí al lado Ah, qué cosas más raras Oye, pues no lo sabía Yo quiero la tele Y la torre de Tokio Vale, aquí hay otra casa Casa de estilo moderno Nos faltará la iglesia Tiene que haber una iglesia Tiene que haber una iglesia A ver Ah, este que será No lo pone, no lo sé ¿Creéis que será el restaurante? Bueno, el bar donde trabaja Tifa No lo sé Hace tanto, tanto, tanto Que no juego a Final 7 Que se me olvidan las cositas Es que no, no puedo Con 3DS ya me ocupa todo el día Madre mía Madre mía A ver, a ver, a ver ¿Qué más tenemos en los laterales? ¿Ves? Hombre, el piano Pero no, no puede ser esta habitación Estaba pensando ¿Será la casa de Tifa Donde podíamos tocar el piano? No lo sé No lo sé Esa habitación en concreto Pues no lo sé, no lo sé Madre mía Esto, lo de las estrellas La parte donde se ven los planetas Estoy pensando yo ¿Qué narices puede ser, eh? ¿Qué lugares pueden ser? Intentando recordar Es mi perro Un ciclo, eh Nico Ven aquí, anda Es un cielo, ¿verdad? Sí Es que han picado la puerta Y ya Se ha puesto histérico perdido Partes japonesas Vamos a ver ¿Esto qué es? La parte Ajá Del pueblo de Ay, ¿cómo se llama? De Barret Puede ser Puede ser Esto Ni idea, la verdad Seguro que es un lugar Pero ahora no caigo Ay Bueno Esto más de lo mismo Bueno Bueno, esto sería pues una tienda Normal Una de la tienda Supongo que habría ahí En ese lugar No me acuerdo Estoy pensando yo Nos falta el parque de atracciones Yo lo veo, eh Anima Cruz Y necesita un parque de atracciones Bueno, un monumento a los caídos Esto sí que no sé lo que es A ver, a ver A ver, a ver Ta, ta, ta Os juro que no sé lo que es Si es algo de Final 7 Ahora mismo no caigo Que representan materias No lo sé Dios, yo quiero esto Yo quiero esto Bueno, y quiero también los huevos Esto Qué chulada Los huevos de Pascua Pues muy bien Muy bonito Hay muchos lugares Que es que no me acuerdo Es faltar No me acuerdo Hace mucho que jugué Vamos a ver Que falta aquí una casita Bueno Esta es la parte De la ciudad esa De los ninjas Donde se arma Un buen pitós Como siempre No me acuerdo De cómo se llama No me acuerdo Ahora mismo Ni de todos los personajes De Final 7 No digo más No digo más Aquí es donde Le voy a dar el palpelo A todos Y nos quedan Dos últimas Habitaciones Vamos al ático Y luego Al sótano Más de lo mismo Todo temática Japo Esto parece Medio tienda Bien bien Con lo de los jarrones Que movíais Jarrones Y a veces aparecían Cosicas Bueno movíais Los tocabais Que ya era para darte Un canto en los dientes Y a ver En el sótano Que tenemos Pues una habitación Un lugar de reposo Donde tirarse en el suelo Echarse Una siesta Y bueno Espaltanos Este ha sido El mundo Pueblo De Final Fantasy 7 Genova Ya sabéis Como os he comentado Os dejaré El código de sueño Para que lo podáis Visitar Y podáis Pensar A qué lugares Representan Cada habitación En la descripción De este vídeo Nosotros nos volvemos A mi pueblo Ya sabéis Que nos vemos Por las redes sociales Que son Twitter Barra Spal 3ds Facebook Barra Spal 3ds Instagram Barra Spal 3ds Este es aquí En el canal de Youtube De Spal Team Y bueno Como no También nos vemos Por los foros De Spal 3ds Bye bye Espaltanos